Bueno, Héctor Viñales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. La pregunta es, ¿somos o no el ombligo del NOA? Yo entiendo que sí. Tucumán es el centro comercial del norte. Comercialmente seguimos siéndolo. En turismo somos el quinto destino en congresos y convenciones. Estamos adelante de Salta. Pero entendemos que tenemos muchísimo para trabajar en turismo. Muchísimo. Yo te escuchaba recién con relación a los vuelos. Y es verdad que Salta tiene más vuelos que nosotros. Tiene exactamente 63 vuelos semanales. Nosotros tenemos 57. O sea, no es tanta la diferencia. Tenemos 40 de aerolínea y 17 de LAN. Sí, Salta tiene menos población que Tucumán. Y tiene salida al exterior, que para nosotros es fundamental y es, digamos, camino a seguir y a lograrlo. Pero sin duda, también te voy a contar que el norte, para darte una idea, Salta tiene ese número. Jujuy tiene 21 vuelos. Santiago tiene 14. Y Catamarca solamente 7. Tiene un solo vuelo diario. Lo cual habla que Tucumán está cerca de un número que todavía le falta trabajar lo que tiene que ver con la conectividad al exterior. Nosotros, conjuntamente con el ente de Tucumán Turismo, fuertemente estamos trabajando desde, bien asumió Sebastián Llovelina y Elena Colombres, en lograr conjuntamente con el gobierno provincial y con alguna, en este caso, con una de las líneas que llegan acá a Tucumán, la manera de salir al exterior. ¿Por qué queremos ir nosotros a Perú, a Lima, si ya lo hace Salta y no buscamos otro destino que no lo tenga Salta? Te voy a decir por qué. Porque somos más importantes que Salta. Nosotros tenemos... Porque me parece una redundancia. Si vos querés viajar a Lima, haces 300 kilómetros y viajás. Ahora, ¿por qué no buscar, por ejemplo, un vuelo a Miami, donde los salteños, los santiagueños, los jujeños tengan que venir a Tucumán? Te voy a contar una anécdota. Cuando estaba la línea boliviana, acá, que estuvo hasta hace 3 o 4 años, el gerente trabajó arduamente, se llama Diego Urioste, para que desde Tucumán salgan los vuelos, porque el 80% de la gente que salía al exterior en Salta era de Tucumán. Y entendían que lo que tenía que trabajar Tucumán era el receptivo. Nosotros vamos a tener los aviones llenos yendo para afuera, porque realmente es emisivo Tucumán, y receptivo tenemos mucho para trabajar. Entonces entendían, el vuelo se entiende de ida y de vuelta. De vuelta, de ida va lleno desde Tucumán, y de vuelta va a traer una cantidad X de turistas que cada vez va a ir trayendo más. En cambio, Salta recibe bastante turistas, pero no tiene salida. Ellos entienden, y esto lo tenemos al trabajo hecho con Diego Urioste, y lo vimos con el presidente del ENTE, y esto lo presentamos en Madrid en enero a LAN. LAN le interesó, pero Salta venía trabajando hace 6 años con esto, y por eso sale ese vuelo. Bueno, por eso yo decía, nosotros tuvimos a Messi, pero el partido lo ganó a ellos. Yo lo que observo es lo siguiente y lo que observa la gente. Salta avanzó, sigue avanzando, y Termas de Riondo fue una revolución turística en el 2. Sí, yo entiendo, y la Cámara le entregó una carpeta a los candidatos, a gobernadores de las dos listas, donde nosotros, por supuesto, el autódromo es un tema hecho, y creo que demuestra que los pedidos que alguna vez se hicieron no estaban errados. Nosotros seguimos pensando y seguimos insistiendo, y vamos a seguir insistiendo, que Tucumán necesita el estadio único. Bien. Nosotros entendemos... Es una obra necesaria. Es una obra... Estrategia desde el punto de vista turístico. Estratégica, estratégica. Tan estratégica es que si no la hacemos, la va a hacer Santiago, o la va a hacer cualquier ciudad, provincia alrededor nuestro, y ya no va a tener resultado económico posible para mantenerlo. Entonces, yo te quiero contar algo. Nosotros tenemos informes de la Cámara Chilena de Comercio, que en la Copa América, los ingresos, ellos gastaron 17 millones de dólares para refaccionar los estadios que tuvieron del Mundial de 62. En la parte de turismo entró 82 millones de dólares, solamente de turismo. Aumentó un 23% las ventas en supermercados. Las ventas... O sea, si nosotros no tenemos el estadio, nosotros no vamos a tener la Copa de América. Claro. No vamos a estar en el Rugby World Championship, ¿no es cierto? No vamos a tener los grandes eventos. O sea, es algo que nosotros entendemos que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en obras de infraestructura con alto impacto turístico, que sirve a Tucumán y que sirve a toda la población en general. ¿Le sirve a Tucumán la autopista a Termas de Riondo y a Salta? Sí, 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 totalmente. ¿Tiene utilidad turística? ¿Va en este sentido? Turística y comercial. Y comercial. Salta, cuando vos lo planteás... Fíjate que Salta tiene, como te comentaba, 64 vuelos. Y Jujuy tiene 21. Y Jujuy está trabajando muy bien en el turismo. ¿Sabés qué pasa? Salta vende Jujuy. Nosotros tenemos que vender Santiago. Que duerman acá. Que duerman acá. Y nosotros vender Santiago. Y de vuelta. O sea, tenemos que usar. Estamos cerca. Tucumán tiene la fortaleza. Los eventos que hace Termas se llenan Tucumán. Sí. O sea que... En realidad depende logísticamente de Tucumán. Depende logísticamente de Tucumán. Porque todo el sistema sanitario, cuando hay una GP, todo es Tucumán. Todo es Tucumán. A ver, el helicóptero viene acá, las emergencias están acá y los médicos están... Eso te habla de la importancia que tiene Tucumán. Mirá, yo entiendo que hay mucho para hacer. Lo hablamos con las autoridades. Acá está el vicegobernador que nos visitó el otro día a la Cámara de Turismo, de la Unión de Hoteles, estamos trabajando en una serie de pedidos. Ellos, de alguna manera, se van acercando posiciones, se van logrando cosas. Yo, en el diario de hoy, salió el tema de una línea a Lima, vía Mendoza, lo cual es fundamental para nosotros salir. El día que Tucumán tenga salida al exterior, que por una política nacional antes, no dejaban que podamos tenerlo. De alguna manera, vamos a repensar todo el mapa turístico. Porque Lima es un gran mercado receptivo europeo. Y por qué te quería explicar Lima y no otro lugar. Porque en Lima cae muchísimo el mercado francoparlante. Y el mayor porcentaje de turistas que vienen al norte argentino son francoparlantes. No vienen. Entonces, tener una conexión directa haría que nosotros podamos tener turismo receptivo. Te hago una pregunta. Cuando se anunció esto de la inversión de 80 millones aproximadamente en el aeropuerto, básicamente va a beneficiar a las producciones y fundamentalmente al arándano. ¿Tiene algún beneficio desde el punto de vista turístico? Mirá, tiene por efectos colaterales. Por ejemplo, una de las razones por la cual una de las líneas le interesa a Tucumán es por la importancia que tiene para esa línea el tema de la carga. Bien. Porque Tucumán hoy es el segundo aeropuerto de carga en la Argentina. Entonces, ahora, sin duda, nosotros hemos hecho pedido y vamos a trabajar para que el aeropuerto sea remozado y que sea puesto en las condiciones que necesita un aeropuerto de categoría 4 como es Tucumán. No podemos tener solamente una manga, no podemos tener la espera para... No tenemos donde sentarnos. O sea, dos aviones que lleguen y es un problema. Sin duda, eso... Hay muchos puntos a trabajar. ¿De quién depende el aeropuerto? Aeropuerto tiene en realidad como 4 o 5 autoridades, Lorna, está Aeropuerto 2000. Claro. O sea, no es fácil, pero... No, porque tenés que hacer un trámite en distintas oficinas, en distintos tiempos y esto, bueno... Yo he tenido una reunión, te cuento, la Cámara de Turismo ha tenido una reunión con la gente de Aeropuerto 2000 en la Cámara Argentina de Comercio con gerentes de Eduardo Eunequian y hemos planteado este tipo de cosas y el gobierno por su parte lo está haciendo, lo está haciendo Sebastián Giovelina. Todos entendemos que eso es un punto que no puede volverse para atrás. Bueno, la buena noticia que nos estás dejando es que siguen trabajando en forma aunada con los mismos criterios, con el ente de turismo. El objetivo es un estadio único, vuelos internacionales y que Tucumán tenga en ese sentido una explosión turística. Y en materia de congreso y convenciones seguiríamos siendo primero por las características de Tucumán. Somos quintos. Es el que más dinero deja, entre paréntesis. Es el que más dinero deja. Bien. O sea que no es un tema menor. El gobierno nacional, a través del presidente, fíjate que es lo que está buscando, dice, buscamos el modelo australiano. ¿Cuál es el modelo australiano? 19 en la cantidad de turistas que recibe, pero es el primero en el mundo en el gasto por cápita por día. O sea, ¿se está buscando ese tipo de turista o esa es la...? Está dentro del plan que se está trabajando. Te quiero aclarar algo, agregar algo. Tan es que trabajamos que estuvimos juntos vendiendo Tucumán en la Feria de Madrid, estuvimos como Cámara de Turismo con el ente Tucumán Turismo en Berlín, y ahora, la semana que viene, estamos presentando Tucumán en la Casa de Tucumán el día 18 de mayo, y el 19, en la Embajada de Uruguay, vamos 20, 25 empresarios con el ente Tucumán Turismo a presentar Tucumán en Uruguay en la Embajada. Algo que ya lo hicimos, es la tercera vez que vamos, y que ha tenido muy buenos resultados, y que podemos ver a través de varias veces al año, ya contingentes uruguayos que antes no venían. Bien, yo soy un convencido, y lo vengo diciendo en el programa de hace años, que cuando una provincia está presente en estas ferias, en estos encuentros internacionales, después ve los resultados, el fruto. Nosotros vendemos al mundo, gracias a haber tenido presencia en muchas ferias, muchos de los productos que tenemos. Porque cuando uno tiene un buen producto, lo tiene que ir a exponer en algún lugar, porque si no, es como tener un buen producto y no ponerlo en góndola. El ejemplo a seguir es el limón. El limón, sabemos que es el mayor exportador de fruta fuera de temporada, pone precio, y sin embargo están en todas las ferias, están todos trabajando, todos profesionalizados. Ese es el camino a seguir. Es el camino. Héctor, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias. Ya volvemos, después de la pausa vamos a conversar con el presidente de la mesa de lechería, que está con nosotros, con el hombre, y el vicegobernador, tiene la paciencia de esperarnos, con él vamos a cerrar el programa. Ya volvemos.